Desesperados por las fallas en la aplicación para solicitar asilo a los Estados Unidos y tener que estar durmiendo en las calles, cientos de migrantes decidieron caminar 10 kilómetros más cargando a sus hijos o empujando una silla de ruedas para entregarse a las autoridades americanas. Carlos Peña, quien cargaba a su hija en hombros, manifestó que es preferible arriesgarse a que Migración de Estados Unidos lo regrese a no saber cuándo podrán sacar su cita para que sus casos se han escuchado. En su mayoría los migrantes son de origen venezolano, algunos de ellos señalaron que solo iban a preguntar si serían recibidos porque en redes sociales estaban difundiendo que a quienes se entregaban eran liberados en El Paso, Texas. La cuestión aquí es por las informaciones que uno escucha por las redes sociales, nadie está claro de nada, nosotros incluso venimos a preguntar a ver si nos dan una información como las que nos han dado, porque nos han dado muchas desde que venimos desde allá del albergue hasta acá. Nos dicen, nos entreguen, entreguense, están dejando pasar a personas con familia, a los que van solo o no, entonces venimos a averiguar, solo averiguar, no estamos decididos a entregarnos como así, por lo menos nosotros no, no tenemos ese plan, nosotros solo venimos a informarnos a ver qué podemos hacer. Eglis Tesada ahora utiliza una silla de ruedas para desplazarse y es empujada por su pareja sentimental y acompañada por sus tres hijos para cruzar la selva tardó seis días por no poder caminar, pero a ver eso no le fue impedimento para llegar hasta esta frontera en busca del sueño americano. La familia señaló que llegó a la ciudad durante la madrugada, pero están intentando cruzar para reunirse con sus seres queridos, ya que están en la Unión Americana. Ricardo Serrano, Gerardo Castrellón, Raúl Bailón, NMAS.